Yo creo que en ese sentido el centro-derecha, y la derecha, ni siquiera voy a decir ultra, no quiero decir ultra, yo soy más respetuoso con todos, si a uno no le gusta que le califiquen de ultra, pues no le califico. Pero el centro-derecha está perdiendo el tiempo realmente en ir unidos. Y ahí es donde se tiene que demostrar que el señor Feijó, que no dio el salto en su momento, lo explico en mi próximo libro, las cuatro razones por las que no dio el salto, pues ahora va de tal, tiene mayoría absoluta, ya veremos. De momento la tiene. Ya veremos. Otra cosa es que la revolide en las próximas elecciones. En cuanto a Cataluña y País Vasco parece obvio, porque en realidad ahí son territorios, vamos a decirlo con toda claridad, donde España no existe. Nada más hay que darse una vuelta. España no existe ahí. España, el concepto del Estado no existe. Es decir, ya no ha quedado una puñetera oficina en Gerona o Girona. Vete al País Vasco y tal y cual. Entonces ahí les está un poco faltando tiempo. Yo creo que después del Congreso de Marzo, Ciudadanos tiene una salida, solo una salida, que es integrarse con ventaja dentro del Partido Popular, digamos, o dejar de existir. Pero el problema no se ha acabado ahí. Y ya termino con esta perorata, querido amigo. El problema del centro derecha es la derecha. Es Vox. La derecha radical, porque eso nadie puede negar que es derecha radical.